El plan de empresa en concreto lo que consiste es, vamos a eliminar plantilla con unas condiciones de trabajo dignas, gente a partir de 61 años con unas condiciones de trabajo decentes, ganadas a pulso después de muchos años de lucha y las vamos a sustituir por nuevas incorporaciones, pero que van a entrar en peores condiciones. El astillero de Ferrol es uno de los astilleros que conforman el Grupo Navantia, que es un grupo público de construcción naval centrado específicamente históricamente en el tema militar, pero que desde la reconversión, desde los principios de la década del 2000, se integró también lo que eran astilleros españoles y también ahora hay una división dedicada a la cuestión civil, digamos. Pero fundamentalmente lo que hacemos es fabricar buques militares, tanto para la Armada Española como para otras armadas, como la Noruega, la Australiana, la Turca, etc. Somos la antigua Bazán, ¿no? Es una empresa con una gran tradición, histórica de lucha, teníamos un convenio muy bueno, de hecho la empresa lo había intentado recortar de forma muy importante en el año 2013, pero bueno, los compañeros que hoy estamos en la CGT nos opusimos, hubo una auténtica insurrección en la fábrica contra la firma del convenio y eso se abortó. Era un convenio muy malo y la mejor prueba fue que en agradecimiento a los servicios prestados, el presidente del Comité Intercentros de la época fue nombrado jefe de personal en la Bahía de Cádiz, ¿no? Y bueno, pues después de ese intento frustrado han vuelto a la carga el año pasado, ligando los recortes del convenio con prejubilaciones. De todas maneras, los recortes, ha habido recortes en dos sentidos, ¿no? Por un lado, se han perdido toda una serie de derechos para toda la plantilla y después también ha habido toda una serie de derechos colectivos que han sido transformados en derechos individuales para los trabajadores que ya estamos trabajando, pero que los futuros ingresos los van a perder. Por ejemplo, pues un complemento de jubilación que hay en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos dirigimos hacia la plantilla, entonces evidentemente hay una parte de la plantilla, sobre todo la plantilla que se queda, es decir, que se va a quedar trabajando, que no se va a prejubilar porque no está en la edad de prejubilación, y se va a quedar trabajando, evidentemente reacciona, es decir, digamos que ganamos simpatía entre esa plantilla porque se dan cuenta de que les van a imponer un convenio colectivo regresivo que les va a recortar sus derechos. Y entonces, es más, llega un momento, porque a todo esto, como os comentaba antes, no hay información de ningún tipo, no se hacen asambleas. Entonces nosotros llega un momento, cuando llega el momento en que ya presentan, digamos, la negociación como terminada y quieren que se tome la decisión de si se firma o no, el comité de empresa plantea un referéndum, bueno, un voto en urna. Tradicionalmente en Navantia se deciden estas cosas en asamblea general. Y no quieren hacer una asamblea general. Nosotros hacemos una campaña de recogida de firmas para forzar al comité de empresa a que haga una asamblea general. Y en un plazo de tres días o dos días, no sé si fueron tres días o dos días, recogemos casi 700 firmas, que es casi la mitad de la plantilla, para que se haga una asamblea general. Cuando el planteamiento fue un convenio de recortes a cambio de prejubilaciones, nuestro planteamiento esencial o esenciales fueron dos. Por un lado, que la decisión de las prejubilaciones y del convenio, del plan de las prejubilaciones y del convenio, no se podía tomar de forma conjunta. Tenía que haber dos votaciones separadas y cada una cosa decidirse por separado. Y por otro lado, que no aceptamos la pérdida de ningún derecho. No aceptamos ningún recorte en el convenio. Se celebra la asamblea general. El comité de empresa, encabezado por comisiones obreras, en este caso, plantea que se va a decidir en un referéndum. Nosotros y la CIGA, la CIGA también, en ese sentido, también quería que se decidiera en una asamblea general. Nosotros y la CIGA salimos en esa asamblea y proponemos que se decida allí, que no haya referéndum. O como mínimo, que decidamos entre todos cómo queremos que se decida si queremos ese convenio o no queremos. Si firmamos o no firmamos. Cómo se decida la firma. Entonces, el comité de empresa, encabezado por comisiones obreras y UGT, lo que hacen es decir, no, lo vamos a decidir en un referéndum. Y cogen y abandonan. ¿Qué pasa? Nosotros nos quedamos allí solos porque la CIGA, que efectivamente estaba de acuerdo con nosotros, en que se decidiera en la asamblea general, no hace absolutamente nada para impedir que eso pase. Más, que es un sindicato de la empresa, es decir, solo existe en Navantia, tampoco hace nada y comisiones sujetas, evidentemente, no querían que se decidiera en la asamblea. Entonces, lo que hacen es abandonar la asamblea. Nosotros intentamos reconducir la asamblea, pero bueno, se monta allí un pollo criminal y al final se hace referéndum. Hubo un referéndum, hubo una oposición muy importante de casi el 42% del voto en contra. De hecho, el sí no llegó al 45% porque también hubo una bolsa de voto nulo, de voto en blanco, etcétera, etcétera. Hubo una oposición muy importante, pero bueno, lo cierto es que en el conjunto de Navantia a nivel estatal salió el sí y el convenio se firmó. Lo que pasa es que ese convenio es un convenio, digamos, a medias. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían claro que la baza para conseguir el recorte en los derechos del convenio era ligarlos a las prejubilaciones, ¿te quieres ir prejubilado? Tienes que aceptar este recorte en el convenio. Claro, esos recortes en el convenio tampoco podían ser tal salvajada que a un sector de los prejubilables les hiciera retroceder. Oye, yo me quiero ir a casa, pero no fastidiando de esta manera a los compañeros. Entonces, toda una serie de cosas que nosotros estamos seguros que van a cambiar a peor han quedado aplazadas para negociaciones en cinco comisiones que se van a formar. Nueva estructura salarial, nueva clasificación profesional, nuevos criterios para la promoción, un montón de aspectos que no se concretaron, que están pendientes de concretar a lo largo de este año. En la última lucha que hemos tenido en la negociación del plan y del convenio, el primer convenio único y el plan industrial para Navantia, la oposición a este convenio dentro de la Astiero de Ferrol superó el 40% en el resto de centros, excepto Madrid, no llegó al 30%. Entonces, ¿esto de qué reflejo? ¿De que el nivel de conciencia en Ferrol es superior al nivel de conciencia en Cartagena o en Cádiz? No, en absoluto, pero en absoluto, además. Esto tiene que ver con que en Ferrol hay un núcleo de compañeros organizados en torno a la CGT con unas ideas claras y un poco esa es la cuestión que yo quiero aprovechar para un poco trasladar a los compañeros en otros centros, que se tienen que organizar. Si nosotros estamos organizados en la CGT, pues a lo mejor no tiene que ser la CGT, que sean otros sindicatos, pero desde luego que sea con una idea clara de cambiar la forma de entender el sindicalismo que se viene aplicando en Navantia desde hace décadas. Nosotros estamos a favor de que se prejubilen, pero no en cualquier condición. Es decir, evidentemente estamos a favor de que se prejubilen, pero siempre y cuando se reponga, no solo se reponga los puestos de trabajo que se pierden, sino que incluso se aumenten los puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una empresa en que la industria auxiliar tiene un peso impresionante. Es decir, hay, no sé ahora mismo las cifras exactas, pero bueno, puede haber tanta plantilla de industria auxiliar como de plantilla principal, de la empresa principal. Por tanto, nosotros lo que hemos defendido siempre es que Navantia contrate directamente trabajadores, que no se subcontrate, sino que Navantia contrate directamente. Por tanto, nosotros lo que íbamos a defender siempre, que defendemos siempre, si plan de empresa sí, que la gente se prejubile a los 61 años, sí, pero que todos esos puestos de trabajo que se sustituyan por puestos de trabajo, evidentemente en las mismas condiciones en las que estamos los que estamos trabajando. Y que se elimine la subcontratación. Es decir, que la empresa contrate en la medida que necesite personal, pero que no subcontrate. No solo en Navantia, en general, en el Estado español, hace falta, digamos, un nuevo comienzo del movimiento obrero, ¿no? Es decir, hay todos los sindicatos que, bueno, pues que han dominado la escena en los últimos, bueno, desde el inicio de la democracia y tal, pues en la práctica se han convertido en apéndices de las empresas y tal. No están defendiendo los derechos de los trabajadores, están completamente callados ante los ataques gravísimos que estamos sufriendo, ante la agredación importante en las condiciones laborales. Y, por tanto, bueno, pues es necesario reconstruir el movimiento obrero desde un sindicalismo combativo, desde un sindicalismo de clase, desde un sindicalismo asambleario, ¿no? Y en este sentido, en la CGT, en Navantia Ferrol, tenemos, hemos decidido construir una sección sindical única, ¿no? Nuestro nombre oficial es Sección Sindical Única en Navantia Ferrol, porque la idea es tener una sección sindical conjunta para la principal y para las compañías auxiliares, ¿no? Pensamos que la subcontratación, todo el fenómeno de la subcontratación, es uno de los principales elementos para dividir a los trabajadores y que, desde el sindicalismo de clase, lo que tiene que hacer es unirlos, ¿no? Y poner en todo momento de manifiesto los intereses comunes que compartimos todos, ¿no? Y pensamos que la mejor manera de empezar eso es un único sindicato, una única sección sindical para abordar toda la problemática que se dé en la fábrica, ¿no? Independientemente de la empresa a la que se...